¡Aquí tienen! Buenas, Anabel. ¿Venías a buscarme al restaurante? Pues no, no he tenido ninguna indicación de que mi visita fuera bienvenida. ¿Ocurre algo? Eso me lo tienes que decir tú, que no contestas mis mensajes. ¿Mensajes? ¿Pero qué mensajes, Anabel? No sé, ¿de quién me estás hablando? El que te mandé ayer por la tarde y no me contestaste. Pero yo ayer no recibió ningún mensaje, te lo aseguro. Le dejé una nota a tu madre, en persona. Se despistaría y no me la entregaría. ¿Nos perdonas a las dos? ¿Se despistaría? Lo que me parece es que tu madre no siente mucha simpatía por mí. No te lo tomes como nada personal, Anabel, por favor. Es solo que no le gusta que tenga amigas así en general. ¿Me perdonas? Claro, si la que estaba pasando lo peor por romper con nuestra amistad era yo. Entonces, ¿para qué romperla? ¿Nos sentamos un rato? Ya me he enterado de que vas a ser tía. ¿Estarás feliz? Sí, mucho. Me hace mucha ilusión por mi hermano y por Cinta. ¿Y qué te gustaría? ¿Niño o niña? No lo sé. No lo había pensado. Ojalá sea niña. Ya hay demasiados hombres en el mundo. Pues sí. Ojalá sea niña. Además, en un rato tengo que subir a casa de Doña Bellita para celebrar el anuncio del embarazo. ¿Una celebración? Sí. Tenías que haberte maquillado un poco. Espera. No me digas que he salido de casa sin Carmel. No te preocupes, Anabel. Tampoco acostumbro a usarlo. Pues deberías. Te haría mucho más atractiva. Aquí está. Espero que no te dé apuro, que te dé un poco de color. No, claro. No. Por aquí. ¿Este es el que siempre usas? Es mi favorito. Camino. Vamos al restaurante. ¿Os sucede algo, madre? Vamos. Y no me discutas. Vamos. 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 Gracias por ver el video.